El que tenemos en línea a nuestro invitado de hoy se trata de Maximiliano Cronenberg, periodista, escritor, magíster en periodismo de la Universidad de San Andrés, sin mal no estoy informado, con quien vamos a dialogar acerca de su trilogía de libros escritos por él, uno todavía en ciernes por terminar, pronto estará terminado, me estoy refiriendo al primer Alfredo, referido a Alfredo y Stéfano, el primer Diego, referido a Diego Armando Maradona, y en ciernes o en proceso de escritura, él lo va a confirmar ahora, el primer Leo en alusión a Leo Messi. Maximiliano Cronenberg, Daniel Galasso, te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, Daniel, ¿qué tal? Buenas noches, usted tiene razón, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, bien? Bien, muy bien, muy bien, muy contento. Me alegro. ¿Cómo surgió la idea de esta trilogía, Maximiliano? Bueno, es una idea futbolera, ¿no? Que discusiones con amigos, o en soledad en mi caso, empezamos a nombrar, ¿no? Jugadores que, para nosotros, a nuestro criterio, ¿cuáles son mejores jugadores del mundo? Y salen solos, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros sabemos, a nuestros gustos y la opinión popular, ¿no? Bueno, en mi caso diría Messi, Maradona y Stéfano. Bueno, cada uno le pondrá el orden que quiera, de acuerdo a lo que ha visto a lo largo de este tiempo, ¿no? Y a su vez, empecé a indagar a sí mismo, ¿de dónde salió Messi, de dónde salió Maradona y de dónde salió Stéfano? Ah, uno salió de Newell's, otro de Argentinos y otro de River. Y ahí empecé a investigar un poco más, sin escribir nada, ¿y por qué será que los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino salieron de estas canteras, de estas divisiones inferiores? Bueno, y ahí llegué a la conclusión de que son las tres canteras por excelencia del fútbol argentino en cuanto a gusto, a forma de jugar y todo, y además en los jugadores más temáticos, ¿no? Messi, Maradona y Stéfano. Ah, muy bien. ¿Por qué no haces uno de cada uno? Bueno, y eso me gustó mucho más, me terminó de cerrar la idea y empecé a escribir los libros. Claro. La editorial, digámoslo, es libro fútbol, ¿no? Sí, editorial libro fútbol. ¿Es una editorial nueva? No, ya tiene más de 10 años, pero dicho sea de paso, si alguna oyente quiere participar también, los invito a la presentación que va a ser el próximo 21 de octubre, viernes, el próximo viernes, en la librería. Ahí voy a presentar mis dos primeros libros, que es el de Maradona y el de Stéfano. ¿A dónde está la librería? Maximiliano, así nuestro, al que quiera ir de nuestro oyente, lo puede hacer, asistir a la presentación. Libertador, esquina Udaondo, cerca de la cancha de River, a unas 4 o 5 cuadras nomás. Este, ahí antes funcionaba un bar, ahora es la librería de libro fútbol, y creo que por primera vez yo voy a ser la primera persona que va a presentar los libros ahí. Así que, yo que voy a, yo que voy a, yo que voy a la cancha, como socio, no, no repare, mirá que paso por esa esquina, yo tengo centenario media y baja, tengo que entrar por ahí. Mirá, no, no había reparado. ¿Hace mucho que está ahí ese editorial? La editorial estaba en Puerto Madero, se mudaron las oficinas, se abrieron un local nuevo a la calle, antes no tenían local a la calle. En Libertador creo que es 6898, si mal no recuerdo, justo en la esquina. Bueno, recordémoslo entonces a nuestros oyentes, Libertador 6898, 21 de octubre, ¿a qué hora? Supuestamente a las 19 horas. Igual se lo pueden conseguir el libro, están ahí los libros, el de Maradona o el de Stéfano, están todos ahí. Sin embargo voy a hacer la presentación aproximadamente a las 19 horas. Voy a estar, voy a estar ahí. Bueno, serás bienvenido. ¿Por qué el primer Alfredo? ¿A qué se debe esa adjetivación, primer Alfredo? Por lo más que nada es una ayuda que me dio la editorial por el título, ¿no? Se trata de una trilogía y empecé en orden cronológico, el primer Alfredo, porque fue el primero de todos, fue el más grande de todos los jugadores a nivel global, ¿no? A nivel mundial argentino. Y lo que cuento del libro trata de los orígenes de Alfredo, ¿no? Hay historias, hay anécdotas, cómo llegó el River, cómo se formó el River, qué compañero tenía, cómo jugaba el de Stéfano, qué apodos tenía. Todo esto antes de llegar al Real Madrid, ¿no? Porque, bueno, ¿cuántos libros hay de Stéfano, cuántos libros hay de Maradona, también, o de Messi? En este caso yo quería mostrar algo distinto de cada uno, ¿no? Sus orígenes y por qué son argentinos. Sí, sería el caso inverso del volumen que yo tengo publicado por Aguilar, si no me equivoco, pero es de un español sobre de Stéfano, que viene a ser el caso inverso respecto de tu investigación, porque me parece que, me parece no, hace más hincapié en la etapa, en la península, con el Real Madrid, haciendo, no digo una breve referencia, pero la mayoría de los capítulos están orientados a su actuación y las cinco copas ganadas y demás. Si bien cita los orígenes en River, esto sería un poco a la inversa. ¿Tu trabajo? Sí, sí, yo quiero buscar algo diferente, ¿no? Lo que es la raíz, la matriz, el origen de cada uno, los orígenes de cada uno. En el caso de Stéfano traté de buscar historias distintas, más allá de que se sabe la gloria que tiene el Real Madrid, y también tratar de ilucidar si es ídolo o no ídolo en River, ¿no? Cómo lo trataron, qué es lo que pasa allá de la historia. Además el libro cuenta con dos prólogos, uno de ellos es de José Arisa, que es un periodista malagueño de España, que escribió dos libros sobre Stéfano en River, llamados a la etapa rubia, que están en el club, en el museo del club, están esos libros, y además escribió muchos libros de Stéfano en el Real Madrid. Y el otro prólogo es uno de los, bueno, de Patricio Noveira, que es el vicepresidente del Museo River, historiador también. O sea que todo lo que cuento en el River está avalado por el club Atlético River Plate, tanto de Stéfano como River, porque no solamente cuento la historia de Stéfano, sino que cuento toda la historia de River. Y decime, según el libro, según tu investigación y según tu punto de vista particular, Di Stéfano, en la época de nuestro club, cuando vistió la camiseta de nuestro club, estuvo a la altura de otros ídolos como Labruna, Moreno, ¿cómo lo tratás eso en el libro? ¿O qué reflexión te deja, qué conclusión y qué hipótesis te deja esta cuestión? Bueno, primero no voy a exponer el libro, no voy a contar todo, todo, todo. No, no, por supuesto, no, no, no. Pero Vistéfano siempre lo cuenta, cuando ya era una gloria del Real Madrid, ya retiraba, le preguntaba cuál era la mejor delantera que vivió en su vida, y siempre dijo, dice lo mismo, Muñoz, Moreno, Pederrera, Labruna, Lutó. Vistéfano se deleitaba viendo la máquina, porque él no jugaba al fútbol en River. Justamente no jugaba porque había cinco monstruos delante de él, que eran Muñoz, Moreno, Pederrera, Labruna, y Lutó, es decir, cinco jugadores formados también íntegramente en la cantera de River. Más Vistéfano que no jugaba, por eso tuvo que ser cedido Huracán. Y él siempre se enorgullecía del fútbol de River, estando en el Real Madrid, también elogiaba al club, a la política que tenía para formar jugadores, y sobre todo a la máquina. Bueno, esa es la conclusión que yo llego. Él siempre manifestándose desde la humildad, porque su gran ídolo siempre fue Iserad Pederrera, y pudo entrar a la máquina, o lo que quedaba de la máquina, Vistéfano, cuando Pederrera se fue a Atlanta. Ahí tuvo la posibilidad de volver al River y empezó a jugar al fútbol. Pero si no, si no se hubiese ido Pederrera, tal vez sería imposible que pudiera jugar al River Vistéfano. Claro. Además, me parece que hay todo, en esa etapa del River del 41, 42, la máquina, y después hay toda una etapa romántica, si se quiere, ligada con un portenismo, con lo local, con el espacio local geográfico, muy muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sobre todo él, porque él se declara boquense, en el sentido que nació prácticamente en Barro de la Boca. Él nació en Barracas, pero estaba alindando con el Barro de la Boca, y siempre se aferraba a lo que era el barrio, ¿no? Lo que era vivir en Buenos Aires. Él se consideraba un porteño de ley, más allá de que después hizo toda su historia, bueno, primero en Colombia, después pasó a Gran Madre, ¿no? Bueno, él lo tenía muy bien arraigado, el sentimiento argentino, ese sentimiento porteño. Es más, en el momento de estrizarse también lo hacía de esa misma manera. Jamás te había rido el acento en Téfano. Eso habla también de ese arraigo que tenía por Argentina. Bueno, jugó en España, sacitaba el historio y todo, pero él extrañaba horrores en Argentina. Mira, se fue por una circunstancia que era la huelga del 48. Y luego ese hubo que hemos tenido de Téfano, creo que, para toda la vida. ¿Son comparables, en alguna manera, conforme tus obras y tu investigación, los devenires de Diego Maradona y de Alfredo de Téfano? No tanto. Creo que, si puedo juntar a Messi también, los tres, cada uno tuvo una historia de película, cada uno de su manera, de su forma. Y Téfano, tal vez se parezca un poco más a la historia de Messi, porque se fue muy joven, se fue muy temprano, solamente estuvo 4 o 5 años en River, en el 45 prácticamente no jugó, debutó en el 45 y salió campeón, en ese que recordaba que hizo, pero jugó un solo partido. En el 46 estuvo en Huracán, después volvió a River, se fue en el 49, o sea que estuvo muy poco tiempo, por eso el hincha de River no lo pudo disfrutar demasiado. En cambio Maradona sí, estuvo un poco más de tiempo, argentinos, Boca Juniors, y eso lo hizo más como un mito, ¿no?, de los argentinos, ni hablar del Mundial 86, ¿no? Esa es la diferencia que yo encuentro entre Estéfano y Maradona. Pero en el momento de jugar al fútbol, siempre hubo un respeto mutuo entre Estéfano y Maradona, Diego creo que no lo vio jugar, pero sí sabía mucho de él, se informaba mucho Diego de Maradona, y siempre hablaba, lo elogiaba a Estéfano, decía que era el jugador más completo de todos y que hubo sido mucho mejor que él. Es como que el gol se tiraba a flores, pues, pero el humo se pesó mucho. Qué notable que en el caso de Estéfano, de Alfredo, con los pocos años que jugó en River, como vos lo señalabas y todos sabemos, haya quedado en el canto popular creado por la tribuna, en este caso por nuestra tribuna, hoy ya, este, obligado a desempolvar por el paso de los años, ¿no? Porque los jóvenes no lo van a registrar, pero sí las crónicas lo registran, aquello de, quedó plasmado en el canto popular, socorro, socorro, ¿no? Ahí viene la saeta con su propulsión a chorro. Sí, exactamente. Bueno, eso es lo que marcó un antes y un después para Alfredo, porque ese mote lo llevó casi casi toda su vida. O sea, él tenía otros apodos, pero el que más lo distingue es la saeta rubia. Y la saeta rubia salió de Argentina. Ese mismo apodo después se trasló en España y a Estéfano en España, en el Real Madrid, lo conocen también como la saeta rubia. Eso también marca una época, ese año 47, cuando Estéfano volvió a River. Fue la figura indiscutible del equipo en River. Y fue el máximo goleador del campeonato. Creo que hizo 27, 28 goles en este, no tengo el dato preciso, creo que fueron 28, en 30 partidos. En ese campeonato River marcó 90 goles en total. Era impresionante la cantidad de goles que hacía River. Casi el 30% los marcó de Estéfano. Eso habla a las claras de su estilpe goleadora, ¿no? De su manera de jugar. Y su manera de jugar también tiene que ver con su calidez humana. Porque, como se decía, que Estéfano era un jugador de toda la cancha, no solamente convertida, sino que asistía, desnivelaba, defendía. Marcabe también fue arquero, ¿no? Fue arquero, este... Reemplazó a Madero Terrizo, recordó partido en el cuarentenero justamente contra Boca. Este... Eso también habla de su humanidad, ¿no? De su espíritu colaborativo dentro y fuera del campo de juego. ¿Es comparable la repercusión en Europa? Perdón, no te escucho bien. Digo, ¿es comparable la... ¿Escuchás ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Bien. ¿La repercusión en Europa es comparable la de... Salvando los tiempos, y sé que no hay nada lineal en esto, pero si algún parámetro se puede encontrar de comparación respecto del reconocimiento en Europa o de la trascendencia entre Diego Maradona y Alfredo? Sí, eran otras épocas, pero Estefano marcó una era, aún se lo recuerda en el Real Madrid y en el mundo, bueno, sobre todo en Europa. Hoy uno va a España y habla de fútbol y de fútbol argentino, hablan de Messi, Maradona y Estefano, es decir, es un referente. Hoy en día, Estefano, hasta el día de hoy creo que sigue siendo presidente en horario de la Real Madrid, más allá de que falleció, lamentablemente, tiene un estadio, que es el Estadio Estefano, que es el estadio auxiliar donde juega el otro equipo de Real Madrid, en la B, y también tenía hasta un avión que le decían acertar rubia, el Real Madrid tenía de todo. Sí es comparable, es más, Estefano ganó tres balones de oro, uno en el 59, uno en el 57, que fue el primero, y el superbalón de oro que fue en el año 98, 99, si mal no recuerdo. Bueno, en ese momento, Maradona no podía ganar balón de oro porque el fútbol extranjero, comunitario, estaba restricido para obtener galardones en Europa. Pero Estefano lo ganó en condición de español. Sí, Estefano fue un monstruo, y fue el antecesor de Pelé, y es el que marcó un aire antes y después en la globalización del fútbol mundial, sin duda. Para muchos, la opinión de Magaya Márquez, por ejemplo, fue el jugador más completo que vio, Alfredo Estefano, por encima de Diego Maradona, esto en función de su despliegue en la cancha y con otro tipo de fútbol, con otro tipo de preparación, con otro medio, si querés, diferente, pero el despliegue de Alfredo en la cancha como jugador integral, habla, ¿no? Sí, tal vez nosotros no lo pudimos ver por una cuestión de tiempo, pero tal vez no tenía movimientos armoniosos como algunos integrantes de la máquina, cuando después salió la otra máquina, la maquinita del tipo de Minela, tenía un volador implacable, lo que había metido a ver, pero aparte, ese destacaba mucho por la velocidad que tenía, el despliegue cístico que tenía en la cancha era impresionante, no lo podían parar, no lo podían parar. Bueno, eso fue lo que marcó también por su condición física de ser un notable jugador y un notable goleador. Estamos hablando de un momento donde no se ganaban tantos títulos. Por eso hablo que marcó un antes y después Alfredo en el Real Madrid, porque el Real Madrid hace 20 años que no salía campeón. Cuando llegó Estefano como que marcó una era, ¿no? Con ocho títulos de liga, las cinco copas europeas de campeones que hoy les quería la Champions League, y una serie de otros trofeos copa del Rey, es como que revitalizó al club. ¿Cómo fue la relación Diego Maradona, Alfredo y Estefano? Digo porque por ahí viste como son a veces las susceptibilidades y los egos, ¿no? Cuando se trata de dos grandes. No, siempre fue cordial, siempre fue muy respetuosa, sobre todo de Diego hacia Don Alfredo, porque era mayor, y también de Don Alfredo hacia Diego, ¿no? A pesar de que Maradona jugó un tiempo en Barcelona y sabíamos de lo que era la rivalidad entre Barcelona-Real Madrid y como un Boca River, siempre se mantuvieron mutuos afectos porque eran argentinos, ¿no? Y siempre se apoyaban, ¿no? Sobre todo yo destaco el respeto de Maradona hacia Alfredo, como lo dije antes, ¿no? Un caballero era Estefano. Después en River lanzaron cosas, ¿no? Con el tema de Alonso, en el año 81, Estefano dirigió en Boca, es el único técnico que salió campeón en Boca y en Rive a la vez. No existe otro técnico que haya logrado ese hito, pero Estefano siempre se comportó como un señor, en Argentina, tanto en Argentina como en España. Sí, de esto me voy a hacer cargo, lo que digo, ¿no? El tema de que a veces Boca Junior buscó técnico riverplatese tiene que ver con a ver si se puede mejorar un poquito el estilo, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, por algo fue que Alberto Jorge Armando lo fue a buscar, ¿no? Con el famoso fútbol espectáculo, con esto fue a finales de décadas de 60, ¿no? Sí. Estefano llegó al país con varias frustraciones porque quería ser técnico en España y no podía conseguir títulos, tampoco podía conseguir títulos con el Real Madrid. Llegó a Argentina y el primer equipo donde llegó como técnico fue Boca Junior, la verdad que son paradojas del destino. Pero también tiene que ver con un destino marcado por Alfredo Estefano, como decía antes, ¿no? Estefano se creó en Barracas, después se salió a los tardales, pero sin embargo iba y volvía, estaba en la zona de Barracas cuando era más joven. Se casó con una mujer de casi toda su vida que era hincha de Boca y cada tanto iba a ver a Boca, este... espiaba un poco los entrenamientos cuando era chico. Estamos hablando en otro tiempo, ¿no? Donde no había esa rivalidad absurda que tenemos ahora. Donde las cargadas sí estaban, formaban parte del soltó del fútbol, pero había un respeto entre los dos equipos. Y Estefano iba cada tanto a los entrenamientos de Boca y aprendía también. Y eso también tiene que ver con la escuela de River, de cómo fue enseñándole la conducta a los jugadores dentro y fuera de campo de juego, a tal punto que Estefano marcó un antes y después en el Real Madrid, fue a Boca y también marcó a Escuela, ¿no? Porque ese equipo del 69 fue muy recordado. Rojita, Madurga, Rodero. Así es. Y vos citaste el 47. Vos sabés que si mi memoria no falla, el año 47, que es campeón River... Sí, 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 salió campeón River y Estefano fue el golador. Sí, sí. Sí, sí. Lo invita a Boca como hermano. Está la nota, no me acuerdo en qué medio, de dos páginas. En donde lo invita, como hijo del barrio, a festejar juntos. Festejaron juntos el campeonato del 47 como un equipo... Bueno, ya River se había ido en el 23. Pero me acuerdo que se ha hecho significativo que está publicado. Bueno, también hay... Esto también lo cuento en el libro. En los grandes partidos de River, no solamente hablo de... Estefano en mi libro, sino que también hablo de los grandes partidos de River, donde jugaron jugadores de funciones inferiores, el millonario. Hay un partido muy recordado en el año 71, que River le ganó, le lo bailó. En Cancha de Raza. En Cancha de Raza, ese partido. Bueno, es lo que cuento en el libro, es la crónica, ¿no? De la revista Cies Boca, felicitando a River por el tremendo juego que hicieron en Cancha de Raza, ¿no? Y si no me equivoco, dice, quisiéramos festejar como ellos o algo así. Sí, 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 sí. Eso está grabado patente porque hay registros de las revistas todavía. Por suerte, sigue apareciendo ese tipo de revistas, que son reliquias hoy en día. Sí. Y se pueden conseguir. Y Boca, felicitaba a River. Por lo que... Por el despliegue futbolito que lo que habían mostrado, ¿no? Y cómo le ganaron. Prácticamente con 11 pibes, 3 a 1 a Boca. A los titulares de Boca. Bueno, Morete, JJ López y el otro, no me acuerdo. Ah, y Joaquín Martínez, ahí están los tres goleadores. Y Joaquín Martínez, sí, sí. Sí. Este, fue un partido memorable para el hincha de River esa. Mirá, casualmente, revisando mi biblioteca en la parte de publicaciones, encontré ayer, no encontré, volví a reunirme con el gráfico, esa edición del gráfico, que viene con la lámina que dice inolvidable noche de River. Bueno, justamente lo estaba mirando ante ayer, el tema del 3 a 1 en la cancha Racing, que, bueno, obviamente el gráfico lo sacó en la tapa, está Morete festejando, ¿no? Inolvidable fue ese partido. Sí, 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 fue un partido inolvidable para aquellos hinchas que tuvieron la posibilidad de estar en la cancha. Hasta el día de hoy se sigue recordando. A ver, partidos inolvidables de River hay un montón, pero yo lo que hago en KP, más que nada, es partidos memorables donde jugaron los tíos de la cantera. Los jugadores promovidos por River. Ahora, yo puedo hablar de la pelota naranja, podemos hablar de la final de Madrid, pero yo encapeé en inferiores, ¿no? ¿Cómo River sacó tantos jugadores y pudo hacer partidos memorables como el que cuento en el libro? Y si puedo, te podría pasar la formación ahora de River en ese partido, la tengo acá a mano. Dale. Bueno, River 3, Boca 1, River formó con Baricio, Zuccarini. Daulte, Héctor Izar Rodríguez, Ovaldo Pérez, JJ, Merlo Alonso en el mediocampo, Joaquín Martínez, Morete y Jorge Gizmo. El técnico era Didi, justamente Didi. Esto vale aclarar, Rodríguez, un gran jugador brasileño, por algo River lo contrató, lo trajo y después fue un gran formador de jugadores juveniles y inferiores. Bueno, gracias a Didi, salieron jugadores como Alonso, Merlo, Merlo, bueno, otro tipo de jugador, ¿no? Pero otra característica, pero fue un pilar en River, ¿no? Fue el que más partidos tiene River y JJ, ¿no? Vale hacer hincapié en esto, ¿no? Que siempre River buscó la manera de jugar al fútbol, esto del paladar negro, el buen juego, el estilo, el estilo de refinado, y lo consiguió muchas veces, ¿no? A lo largo de esto es que... Fíjate, Maximiliano, perdón que la historia se repite. En los 50, Chibor y Menéndez. En los 60, Daniel Onega, Germindo y más. En los 70, JJ, el Beto Alonso, o el Beto Gizzo. En los 80, me acuerdo de Messina y Vieta, en un clásico muy olvidado en la boca, 2 a 0 con un gol de media cancha de Messina. En los 90, Aymar Sabiola y podemos seguir, y podemos seguir. Sí, tenés Ortega, tenés Almeida, tenés Crespo, tenés un montón de jugadores, Aymar, tenés un montón de jugadores que podés seguir. Y por eso digo que River, que River para mí tiene la mejor cantera en la historia del fútbol argentino, tiene la mejor cantera del mundo, por todos los jugadores que sacó. Estamos hablando de Chibor y de Labrún, Muñoz, Moreno, Pederrera, Laguna, Lustó. Ya cuando hablás de la máquina directamente, después que saca otro jugador de medio pelo, lo que sea, pero la máquina es la delantera más formidable que tuvo el fútbol argentino. Que superó también la delantera, la famosa delantera del Real Madrid de Estefano. Bueno, era impresionante lo que hace la máquina en la cancha. Bueno, así de River podemos hablar toda la vida, ¿no? Maximiliano, se nos termina el programa, pero no te quiero despedir sin antes hacerte una pregunta. Algo que yo también me lo estoy preguntando, y me parece que me estoy debiendo un trabajo. A mí me gusta mucho, yo soy docente de historia, y me gusta investigar por defecto profesional, ¿visto? Por formación. Pero, ¿es Argentino Junior realmente? Con todo respeto lo digo con lo que quiero, la institución de la paternal, ¿eh? No estoy estableciendo una, no quiero una corporación barata, ni superficial, ni estoy apuntando a nada. ¿Es realmente el semillero del mundo en Argentina o es River? Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, el semillero del mundo de Argentinos es una autoproclamación también del mismo club, de Argentinos Juniors, por la cantidad de jugadores que sacaron, ¿no? Es una proclamación marquetinera. Si yo tuviera que decidir entre uno y otro, bueno, en cantidad, me quedo con River, ¿no? Porque River sacó muchos jugadores en cantidad y en calidad. Argentinos sacó, tal vez, jugadores más de calidad, ¿no? Un Maradona, un Borgui, un Redondo, un Cambiaso, un Riquelme también, ¿no? Muchos jugadores más que pasaron por la cantera de River. De Argentinos Batista también. Pero yo creo que hay una figura emblemática que atraviesa todo el fútbol argentino. La historia, quiero decir. Y esa figura se llama Ángel Ladruna. Porque Ladruna fue técnico argentino y fue el formador, el equipo argentino campeón de la Copa Libertador, del Nacional y del Metropolitano, del 84-85. Es decir, todo tiene que ver con un jugador llamado Ladruna. Y si Ladruna salió de River. Me sacó el sombrero, ¿no? Porque fue así. La historia lo marca. Lo que pasa es que Argentinos no tenían muy buen femillero de jugadores. No tenían cantera de fútbol hasta la aparición de Maradona. Ahí es como que descubrió que su gran joya empezó a promover jugadores. Después vino el Club Parque. Y toda una política para promover grandes jugadores que de hecho sí lo hizo, ¿no? Porque hablamos de Redondo, Maradona, Gorghi. ¿Cuánto dinero hubieran tenido si hubieran hecho bien las cosas? Hoy sería un club de primer nivel argentino. Pero sí lo tuvo River, ¿no? A través de los años, a través de las décadas. Un gran... Sigue siendo una gran institución que hace hincapié en la formación y promoción de jugadores. Y muchos brillaban al River. Eso es importante. En el caso de Boca no están aquí. Porque su política institucional no pasa por promover jugadores y que juegan históricamente en la primera del club. River sí. Bueno, todo eso lo cuento en el libro. El estudio de juego, las formaciones, cuál es la filosofía del club, de promover jugadores, de rodear figuras con pibes de las inferiores. Todo eso está en el libro. Bueno, Maxibiliano, se nos terminó el programa. Yo te quiero agradecer profundamente tu presencia en el Ángel de River. Y la vamos a seguir. Decime si me equivoco. ¿Cómo no? Avenida Libertador, 6898, 21 de octubre, 19 horas, presentación de El primer Alfredo y El primer Diego. ¿Dije bien? Perfecto. Dicefano, El primer Alfredo de River, conjuntamente con Maradona, El primer Diego de Argentino. Son los dos libros que traen simultáneos. Habrá que traer un poquito más para el de Messi y para completar la trilogía. Perfecto. Perfecto. Abrazo grande y bueno, la seguimos pronto. Gracias por tu presencia. Abrazo, Daniel. Muchas gracias por todo y espero verte pronto.